Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del Lamborghini Huracán Evo by Paolo Troilo y como, no, Troilo, eso quería decir, y como dice aquí el título, Arte sobre Ruedas bueno, como sabemos este reconocido artista puso su mano sobre este coche y el resultado es completamente espectacular y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el Lamborghini Huracán Evo es un automóvil que no requiere presentación porque tanto sus prestaciones como su imagen hablan por sí solas con respecto a esto último, es difícil toparse con una de estas unidades por la calle y no quedar encandilado especialmente si se aplicó un tratamiento de pintura único que no procede de la mismísima casa automotriz italiana sino de un reconocido artista llamado Paolo Troilo bueno, Minotauro es el nombre de esta obra creada por este italiano oriundo de Taranto nombre que se debe a la mezcla de emoción y significado que experimentó este artista cuando se encontró con este coche Lamborghini, no solamente eso, sino que además Troilo tuvo la oportunidad de ponerse al volante del Huracán Evo y quedó gratamente sorprendido de modo que trató de plamar el dinamismo, el poder y las emociones más íntimas experimentadas mientras conducía esta máquina italiana bueno, estoy enamorado de la idea de la lentitud y siempre le he defendido como clave para el placer, la cultura, la belleza y el éxito pero hay algunos encuentros que te cambian ver el Lamborghini Huracán Evo y probarlo me sugirió que también hay cosas capaces de liberar la misma energía con aceleración, con velocidad, con impulso escuché el sonido del viento levantarse a medida que el espacio se estrechaba y el tiempo se extorsionaba sentí un viento que fluía y lucé para pintar en la musa misma la inspiración de estas emociones es el Huracán Mimino Tauri eso es lo que dice el mimísimo Paolo Troilo bueno, ahora la carrocería de este modelo está acompañada con los poderosos rasgos del cuerpo de un hombre creado por la yema de los dedos de este mencionado artista la pintura es en constante evolución de Paolo Troilo utiliza la representación del cuerpo masculino como elemento definitorio y medio de comunicación con esta obra el italiano rindió honores al símbolo de la compañía automotriz domiciliada en Santa Gata Bolognese porque sus brazos y los puños cerrados en el capo frontal recuerdan a los cuernos de un toro bueno, fue inspirador conocer a Paolo Troilo y su experiencia artística en nuestra empresa estamos acostumbrados al arte y la forma que siempre ha influido en nuestros coches sin embargo, cuando nuestro producto y las emociones que trae se unen con la sensibilidad de un artista como Troilo se crea algo diferente y excepcional único como Minotauro y estamos orgullosos de ello eso es lo que dice Cristian Mastro quien es el director de marketing de la marca automotriz con cuartel general domiciliado en Santa Gata Bolognese bueno, como sabemos este singular coche estará expuesto hasta el próximo 13 de noviembre junto a otras obras del artista en el Palacio Cervelloni en Corso Venecia, en Milán como parte del Troilo Milano Solo Andata comisada por Luca Beatrice y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao